felicitario. Bueno, muy buena noche, saludo a cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos, en el admirable nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo, su hermano al ese rato, estamos aquí desde nuestro canal, el canal La Unicidad, Única, Verdad de Dios. Vamos a traer este debate el día de hoy, el cual pues va a ser una una nueva experiencia, mis hermanos, de poder aprender, sí, para eso estamos, para aprender de las sagradas escrituras. Este debate va a ser entre el amigo Andrés Reyes, expositor dinámico, y el expositor unicitario David Urrea. Vamos a tener este debate, usted por favor tenga su cuadernito listo, su lapicero, para apuntar las citas que se van a dar, porque sé que va a ser de gran bendición. Por favor, vamos adelantándonos allí, vamos colocando el me gusta, colocando el me gusta para apoyar aquí el trabajo que nosotros hacemos. Sí, dele ese me gusta, por favor, y para que los hermanos que nos ven en Facebook, también nos ven aquí por YouTube, si usted no se ha hecho la guía de unicidad, totalmente gratis, una guía de unicidad que nos está regalando el hermano Ciro Vega, hágase por favor gratis a esta guía de unicidad, la cual puede usted acceder a ella escribiendo en el buscador de Google, o en el buscador de celular, escribiendo la dirección en pantalla que aparece allí, dice www.bibliaidotrina.com, usted le da enter a esta, a esta, cuando escriba esto, www.bibliaidotrina, le da enter y le va a aparecer una, una pequeña biblia, abajito dice, descargar en PDF o mirar el PDF, le descarga el PDF y por favor hágase a esta maravillosa obra, este libro, para que usted crezca en el conocimiento aún más de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De todas maneras, aquí en el enlace de la descripción del video, allí les estoy dejando el enlace, les estoy dejando el enlace www.bibliaidotrina.com para que ustedes solamente le den click allí y descarguen el libro en PDF. Bueno, sin ser más, vamos entonces a presentar a cada uno de los exponentes, vamos a presentar a Andrés Reyes. Andrés, buena noche, bienvenido, el Señor Jesucristo le bendiga. Buenas, buenas, buenas noches, este, pues hermano Serrato, que el Señor le bendiga, me da mucho gusto poder estar pues en esta hermosa noche una vez más aquí para para poder compartir con este con mi hermano, este David Urrea. Bueno, bueno, pues ese me saludo y espero que este que estas preguntas y este estudio sea, este pues sea, sea, sea de, de este bendición para cada uno de los, este, pues de los que nos van a escuchar. Gracias. Bueno, gracias Andrés, bienvenido a este su canal, Pentecostal, la unicidad, la única verdadera de Dios. Vamos también a darle la bienvenida al expositor unicitario, David Urrea. David, muy buena noche, el Señor Jesús le bendiga. Amén, mi hermano Alex, el Señor Jesucristo le bendiga de una manera especial. Gracias por permitirnos también estar en esta hora aquí para compartir de la palabra del Señor. a mi estimado Andrés Rey, le saludo también de una manera especial, de verdad que es una bendición en esta noche, bueno, poder compartir de la palabra. Y lo más importante es edificarnos, crecer en el conocimiento, en la sabiduría, en el Señor. Y bueno, la verdad, desear en esta noche tener un conversatorio de preguntas y respuestas de una manera respetuosa como debe de ser. Así que, adelante, en el nombre del Señor. Vamos para adelante. Bueno, no me han dicho quién empieza, quién va a empezar, quién empieza preguntando, quién. Bueno, pues la vez pasada comencé yo exponiendo y preguntando, pues no sé esta vez. Empieza Andrés, entonces, preguntando. Ah, Andrés, el micrófono. Sí, si usted quiere, entonces, comienza entonces yo, hermano David. Bueno, como la vez pasada comenzó usted. Bueno, pues como usted quiera. Inicie. Ok. Ok, bueno, entonces voy a comenzar entonces yo. Un momento, un momento, por favor, Andrés. Vamos a dar la dinámica. La dinámica de la siguiente, amigos y hermanos, van a ser cinco preguntas cada uno. Se van a hacer cinco preguntas. Recuerden cuál es la doctrina apostólica. Esa es la dinámica del debate de este hoy. Va a ser por medio de preguntas y respuestas. Cinco preguntas van a ser cada uno de ellos. Van a tener un minuto para preguntar, un minuto para, perdón, tres minutos para contestar y tres para recortar esa respuesta. Al final vamos a tener dos preguntas, dos preguntas del público a cada uno, dos preguntas. Entonces, al final voy a escoger cuatro preguntas, dos para David Urrea y dos para Andrés Reyes. Para que, por favor, vayate guardando sus preguntas, yo las iré eligiendo, voy a elegir cuatro, dos para David, dos para Andrés, para que ustedes hagan esas preguntas. Bueno, como va a empezar David preguntando, entonces va a tener un minuto para preguntar. Les recuerdo que ustedes colocaron una condición. Se debe responder conforme a la pregunta, si esta es un sí o un no, así se debe responder y dar el verso bíblico que así lo argumenta y exponer, obviamente. Entonces, es un solo minuto para, para preguntar si se pasa ese minuto o no alcanzó a hacer su pregunta en ese minuto, entonces ya quedó, queda inválida automáticamente esa pregunta y podrá exponer o responder en tres minutos el expositor de lo que haya, a que le toque responder de lo que haya extendido. Bueno, David, tiene un minuto para su pregunta. Bueno, pues iba a ser yo, hermano, ese rato. Ok, hermano David, la primera pregunta es esta. En Mateo 1, 20 y verso 21, Lucas 1. Espérate, espérate, Andrés, que salió de línea. Oh, salió de línea. Ok. Ok. Podemos ver que regrese. Ok, está bien. Podemos ver que escribe o que regrese. Ok. Bueno, mientras tanto, vamos a dar aquí los saludos. Está Roberto Ayala, dice bendiciones, hermanos. Está el hermano Manfred Cruz, dice saludos a todos. Poderosamente. Evangelio completo también, bueno, lo saludamos también, el amigo de Evangelio completo. Familia Mejía Morales, dice saludos hermanos desde Virginia, Washington. Amén. Hermanos. El amigo Rubén Cuevas también está aquí. Bueno, lo saludamos también, amigo Rubén. Dios le bendiga. Sigan en esa, en eso que están insultando siempre. Pero bueno. Inicia creo que, hermano Reyes, bueno, me ha quedado sin, sin internet, creo. Entonces va a empezar. Andrés, Andrés, un minuto para preguntar, por favor. Ya. Hola, 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 no estoy oyendo. Micrófono, Andrés, ya. Sí, sí, lo está escuchando, dice la mano David Orrea, hermano. Es que no lo estaba escuchando. ¿Ya me está escuchando bien ahorita? David, ¿estás escuchando? David. Hola, 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 hola. David. No estoy oyendo nada. Nosotros sí lo estamos escuchando. Yo lo estoy escuchando bien, David. Sí lo estamos escuchando, David. Dios mío. A ver, vamos a esperar que el David, hermano David, tiene problemas con el internet. Vamos a tener un poquito de paciencia ahí, hermanos. Tenemos que solucionar este impasse con el internet. A ver. A ver, David, ¿ya no la escuchan? Ahora sí la escucho. Bueno, Andrés, un minuto, por favor, para su pregunta. Ok, voy de nuevo, hermano David. Mi pregunta está en Mateo, el capítulo uno, verso veinte al veintiuno. Y Lucas uno treinta y cinco. Mi pregunta es esta. Dios Padre, siendo un único ser divino. Dios, Dios Padre, engendró a este pues a un. Ser humano. Sí o no. David, ¿entendió la pregunta? Abre el micrófono, por favor. Y Andrés, por favor, acostumbrémonos a cerrar el micrófono. Gracias. ¿Entendió la pregunta, David? Sí. Amén. Tres minutos a partir de ya. Ok, bueno. Mi estimado Andrés Reyes, la pregunta que usted me hace, realmente, si la la respuesta es sí. Ese ser humano en realidad es Dios mismo con nosotros. Dios mismo se ha manifestado en carne. Sí, Dios mismo se ha manifestado en carne. O sea, ese ser humano no es un ser independiente de Dios. Es Dios mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Por eso, en Hebreos, capítulo uno, el verso tres, allí claramente nos habla que él es la imagen misma de la sustancia del Padre. O sea, que Jesús no es un hombre solamente, como muchos lo catalogan, ¿cierto? Jesús no es un hombre, por ahí, como lastimosamente creen ustedes, mi estimado Andrés, sino que Jesucristo realmente es nuestro pariente más cercano. Él es nuestro Redentor. Y allí se cumple, en la Escritura, lo que el Padre mismo había prometido, según Isaías 43.10. El Padre Eterno había dicho, yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué significa esto? Que después del único Dios no sería formado ningún otro Dios, ni por designación, ni por nada de esto. No, no, el Dios Eterno había dicho que él mismo vendría, ¿sí? Isaías, capítulo cuarenta, verso tres, nos habla de que Yud Hei Bat Hei mismo vendría, y vemos el cumplimiento en Mateo, capítulo, eh, Mateo capítulo once, verso cinco, ¿sí? Verso, Mateo capítulo once, usted puede leerlo, que es el cumplimiento de Isaías treinta y cinco, cuatro al seis, donde el Eterno mismo había dicho, ¿sí? Que él mismo vendría a salvarnos, y entonces había una señal, los ojos de los ciegos serían abiertos, los oídos de los sordos, el mudo hablaría, y cuando Juan pregunta por aquella señal, ¿cierto? En Mateo capítulo once, verso uno al cinco, Jesús le dijo, díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados, bienaventurado el que falle tropiezo en mí. Así que la manifestación de Dios en carne, ¿sí? No es de un hombre que no es Dios, sino realmente es Dios mismo, asumiendo una condición humana, sin dejar de existir en divinidad, como siempre ha existido, como el autoexistente. Esa es mi respuesta. Bueno, listo. ¿Qué es el micrófono, por favor? Gracias. Andrés, ¿listo Andrés? Listo. Tres minutos a partir de ya. Bueno, miren, como ustedes pudieron ver, aquí está el problema de lo que es David Urrea. Él confesó, la pregunta fue, si Dios Padre, siendo un único ser divino, engendró un ser humano, miren aquí y dijo que sí. ¿Cuál es el problema con el modalismo? El problema con el modalismo es que confiesan a dos seres, pero a la misma vez lo niegan. Yo creo que tengo una confusión tremenda y no son sinceros con ellos mismos, porque confesó a dos seres distintos. A dos seres distintos. La pregunta fue Dios Padre, siendo un único ser divino, engendró un ser humano y dijo sí. ¿Qué es el problema de David Urrea? Yo no sé, entonces, él acaba de confesar a dos seres. Este, pues, un, 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 este ser que es Dios Padre, que, que este, que este, pues, engendró a otro ser humano. Y este ser humano fue engendrado por otro ser divino que es Dios Padre. Fíjense, fíjense, ustedes, estoy dando esta pregunta, porque la vez pasada David Urrea, como que me, que, como que me quiso dar, pues, este, que, este, como que me quiso dar a entender, me dio a entender que había dos seres y dos Jesúces, un Jesús divino y un Jesús humano. Y por eso la pregunta de los dos seres. Wow. Este, pues, yo más bien creo que el hermano David tiene una confusión aquí. Él, él, este, pues, él no quiere aceptar que él está creyendo en dos seres distintos. Este, pues, el primer ser es Dios, que es el Padre, que es divino. Y el segundo ser es Jesucristo, hombre, el que fue engendrado en el vientre de amarilla. Y ese ser humano, que yo le dije, es alguien distinto al Padre. ¿Por qué? Porque tiene alma, tiene cuerpo humano y tiene un espíritu humano. Como, como ustedes pueden ver, vea, pues, el hermano David Urrea, este, este, pues, tiene una confusión. Una confusión terrible que ni él mismo se da cuenta. O sea, deberíamos ser más sinceros nosotros. Yo no estoy creyendo, pues, en este, este, pues, yo no soy trinitario, ni tampoco me creo binitario, ni tampoco, ni tampoco dualista. Porque yo no creo, este, este, pues, en tres dioses ni en dos dioses. No, yo no soy binitario. Yo lo que estoy defendiendo es la humanidad perfecta de Jesucristo, como un hombre diferente al Padre, que es un ser humano. Tiempo, tiempo, por favor. ¿Quiere su micrófono? Háganme, por favor. Bueno, David, ¿está preparado? Su pregunta, aló. ¿Listo? Un minuto para preguntar, por favor. Ok, gloria al nombre del Señor. Bueno, teniendo en cuenta que mi oponente no cree que el Dios eterno asumió una humanidad verdadera, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerle esta pregunta. Para ellos, Jesús no es Dios. Pero quiero preguntarle, mi estimado Andrés Reyes, de acuerdo a Mateo capítulo 24, verso 37, allí Jesús, ese que usted dice que no es Dios, dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? La pregunta es, ¿puede darme el texto bíblico, ¿sí? ¿Dónde fue que ese hombre Jesús intentó juntar a Israel como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas? Sí, no, ¿por qué? Bueno, listo, Andrés, prepárense, por favor, abre su micrófono, tiene tres minutos a partir de ya. La pregunta que te puedo dar es el texto bíblico, tú mismo lo mencionaste, está en Lucas, ¿no? Hermano Alice. Andrés, Andrés, por favor, David. Andrés, él le está exigiendo, ¿puede dar usted el texto bíblico que es el contexto? El contexto, no le está pidiendo el texto el cual le está citando él, el contexto de ese texto bíblico lo está exigiendo él. Por favor, ¿puede dar usted el texto bíblico que sea el contexto, sí o no, y si lo puede dar, délo, y si no lo puede dar, dígalo por qué. Eso es lo que él le está preguntando. Por favor, le voy a volver a retomar el tiempo. Ok. Por favor, a partir de ya. Bueno, bueno, no te lo voy a poder dar el texto bíblico porque no lo tengo, no lo tengo, pero sí te voy a dar la explicación. Vea, te estoy siendo sincero, no lo tengo ahorita. No lo tengo, pues, quizás lo dijo en el Antiguo Testamento, pero no lo tengo. Entonces no te voy a dar algo que no lo tenga en mente el texto. Pero sí, lo que yo te voy a decir es algo que ese que este que este pues dijo Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina junta a sus polluelos? Recordemos algo y este es el problema, que este Dios nos habló a través de Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Dice, dice, dice Hechos, el capítulo y este es el problema que ustedes, Jesucristo mismo, ¿verdad? Este pues siendo este pues siendo pues un verdadero hombre, vino a ser como un profeta también, porque si nosotros lo hemos hecho en el capítulo 10, verso 30 y 36, Pedro nos dice Dios envió mensajes a los hijos, a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la de la de la de la paz por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo, Dios Dios nos habló. Y si este y si hay un texto en el Antiguo Testamento que este pues diga lo que Jesús dijo, es Dios que nos habló a través de Jesucristo, porque esto sea no tenemos que ir solamente con un texto picante, un texto que tenemos que ser este pues cuerpo lo que enseñamos, porque si nosotros habla, vemos, vemos pues Hebreos, uno también dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, porque Jesús fue como un profeta, Dios nos habló a través de Jesús, dice en estos potreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó a quien constituyó este pues heredero de todo y por quien asimismo hizo y por quien asimismo hizo Gracias. 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 La pregunta es. este ser humano. que fue engendrado en María. tuvo un principio en María. sí o no. Entendió David. Sí, ahora sí le entendí bien la pregunta. Tres minutos a partir de ella. Bueno, mi estimado. Andrés Reyes. Sí, claro, la 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 manifestación en carne de Dios tuvo principio allí como un verdadero hombre. Claro. Sí, la manifestación en carne de Dios tuvo principio como un verdadero hombre entre nosotros. Sí, porque obviamente nosotros no creemos en un en una carne divina que existía como un hijo eterno en el cielo. Cierto, no creemos eso. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Lo que dice la escritura al hijo. Sí, que es el. Principio de la manifestación en carne de Dios en la humanidad. Estuvo principio. Mire lo que dice incluso San Juan dieciséis veintisiete. Le dice el señor a los discípulos. Voy a leerlo. Sí. Voy a leerlo para que usted para que usted lo 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 si no tenía el datico lo lo anote. San Juan capítulo dieciséis. Porque. Nosotros no creemos. Vuelvo y le digo en un hijo co igual, co eterno. Sería ilógico, ¿no? San Juan capítulo dieciséis, verso. Veintisiete. Jesús le dice a los discípulos, pues el padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Sí, ¿sí ve? Entonces, aquí vemos claramente el oficio en la redención de el Mesías, que realmente es la manifestación de Dios en carne. Claro, teniendo un principio como un verdadero hombre en Belén de Judea. Sí, la humanidad. Por cuanto la humanidad, la Biblia dice que es de según la carne de los patriarcas, pero la divinidad, ¿sí? De Jesús jamás o todos sus atributos divinos jamás han tenido principio ni fin. Así que no no es ningún problema para nosotros ese texto, mi estimado. Sabemos que Jesús es Dios manifestado en carne y esa manifestación en carne tuvo principio en Belén de Judea. Esa es mi respuesta. Le queda un minuto todavía. Bueno, Andrés. Tres minutos para repotar a partir de ya. Bueno, bueno, como ustedes pueden ver, yo me estoy gozando aquí porque porque había comenzado a dos seres. Un un este ser. Que es que Dios el Padre que no tiene principio y otro ser y otro ser humano que es Jesucristo, el que fue entrado en el vientre de María. O sea, pero pero si esto no lo crees, ni el mismo Cerrato, ni el mismo Clavijo, ni el mismo Wilson Villegas. Pero yo creo que es un solo ser, David. Creo que tú deberías ya este este puede hacerte dinámico. Este tipo sea tú te este pues tú perteneces a nosotros. Vente con nosotros. Tú este pues tú no eres modalista porque el modalismo cree que este pues el ser divino de lo que es el Padre se hizo hombre y que es el mismo hijo. Que es el mismo hijo, que es el mismo hijo, pero tú estás confesando a dos seres aquí. O sea, este pues está confesando este pues a un ser humano que tuvo principio. Diste eso a un ser humano que tuvo principio. Verdad? Este pues que comenzó a existir. Jesús según tú, Jesús, Jesús. Comenzó a existir cuando fue engendrado en el vientre de María. De esa forma creemos nosotros que el hijo tuvo un principio. Es por eso, David, que nosotros no somos modalistas. Porque sabes cuál es el problema? Si nosotros confesamos que Jesús existía como hijo, como creen los otros modalistas que ya te mencioné. Entonces estaríamos siendo trinitarios y tú tienes una mente muy abierta. Vea, te felicito, pero tú eres sincero. O sea, el modalismo hace una sola mermelada. Cree que ese ser que fue engendrado persistía. Que este pues Dios lo engendró, pero que ya persistía con el Dios Padre allá. Entonces ellos este pues el modalismo viene siendo primos hermanos con los trinitarios, porque la verdad. Doctrina apostólica es que el hijo tuvo un principio y ese hijo como tuvo un principio. Dios. Mora en ese hijo. Dios reina a través de ese hijo. Como dice Pablo, porque Dios estaba en Cristo. Dios estaba en el ujido reconciliando consigo mismo el este pues el mundo. La expresión consigo mismo no es que Jesucristo mismo es Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando Dios consigo mismo el mundo a través de Cristo. O sea, Dios estaba en Cristo porque Dios nos salvó a través de su hijo, porque Dios siendo espíritu no puede morir. Le voy a pedir un favor al amigo Andrés. Andrés, usted se está debatiendo con David Urrea. ¿Listo? La próxima vez que usted me nombre, pues me veré la obligación de meterme en el debate. Vos lo dije, soy imparcial. ¿Listo? Pues la próxima vez que usted me mete en el debate, me veré la obligación de defenderme de sus acusaciones. ¿Ya? Por respeto a la audiencia y por respeto a usted y a David, no contesto lo que usted dijo porque acaba de decir una falacia hacia mí. ¿Listo? Le agradezco. Igualmente a David. David está debatiendo con Andrés Reyes. Él no está debatiendo ni con Serrato, ni con Clavijo. Entonces, exijo que por favor seamos en esa parte profesionales. Gracias. Bueno, entonces, sigue la segunda pregunta de David. ¿David está listo? ¿David? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, un minuto para preguntar. Ok. Bueno, va mi segunda pregunta para mi oponente. Mi segunda pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que para los amigos dinámicos, Jesús no es Dios, sino una criatura. Mi pregunta es. Ustedes doblan sus rodillas ante Jesús, ante un hombre, le oran a un hombre, adoran a un hombre. Sí, no, ¿por qué? Andrés, ¿entendió la pregunta? Sí, la entendí. Bueno, recuerde que hay un sí o un no y el por qué. Por favor, responda a partir de ya. Sí, nosotros doblamos nuestras rodillas ante. Bueno, pues ante este, pues ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero también ante Jesucristo. ¿Por qué? Porque Filipense, y este es el problema. Que cuando, que Filipense, y esto es lo que no han entendido ustedes aquí. Filipense, el capítulo 2, verso 9, dice, y este es el punto aquí. O sea, este hombre que fue exaltado no es cualquier hombre, como tú dijiste en el debate pasado, David. Este hombre no es cualquier hombre. Este hombre es el que Dios puso como Señor de vivos y muertos, como juez de vivos y muertos. Y este Dios lo hizo Señor de todo lo que él creó. Por ejemplo, Filipense, el capítulo 2, cuando Jesucristo se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, dice, 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 sino que se despojó a sí mismo y y tomando forma de de siervo. Porque era el rey, porque era pues un rey, verdad, y tenía poder y autoridad de hacer. Si él le pedía para el Señor cuando estaba para ser prácticamente llevado por aquellos, por aquellos que llegaron con este palo. Él le pide pues al padre doce legiones y el padre hubiera mandado doce legiones y este pues y destruir el imperio romano. Jesucristo fue a las de cruz porque se humilló hasta la muerte, muerte de cruz. Dice después. Y este pues el verso dice, dice y se humilló a sí mismo haciéndose obediente a quien obediente al padre hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús. Mira aquí se doble todas rodillas de los que están en el cielo y en la tierra y debajo del de la tierra y toda lengua. Confíese que Jesucristo es el Señor. Mira, es el Señor, el el Señor que Dios puso como Señor. Señor en Hechos 2, verso 36, Pedro dice a este Jesús, Dios. Lo ha hecho Señor y Mesías, Señor y unquido, Señor y Cristo. Y toda lengua y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Yo sí puedo doblar mi rodilla ante Jesucristo, como te dije la otra vez. Yo no puedo pedir a Jesucristo porque es el que Dios ha puesto como Señor sobre toda su creación, incluso hasta los mismos ángeles. Miguel, Gabriel se someten al Señorío de Cristo. El único es Dios. Dios es el que está y el que es cabeza de Cristo. Tiempo, tiempo, por favor. Cierre su micrófono, Andrés. David, por favor, tres minutos para la reputación a partir de ella. Bueno, gloria al nombre del Señor. Todos oyeron. Cómo la doctrina del dinamismo enseña a adorar, a orar a un hombre, según ellos, a un hombre. Mi estimado Andrés Reyes. Lo siento mucho, pero esa doctrina no es la doctrina bíblica. Primero le voy a decir por qué. Porque usted está quebrantando la Torá. Si usted no ha leído los diez preceptos que se encuentran en la Torá, entonces usted la conoce por fuera por la pasta nomás. Sí, porque en los diez preceptos dice claramente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen, ninguna semejanza del verso tres al verso cinco. Ni ninguna semejanza, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de las aguas. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Está diciendo que no hay que adorar a otro aparte de él. Y si usted pone a adorar a un hombre que no es Dios, usted está poniendo entonces la gente a adorar a una criatura. Pero miremos qué dice el apóstol Pablo, o como le dicen los hebreos, Rabino Shaul, en Romanos capítulo uno, verso veintidós al veinticinco, donde dice profesando ser sabios se hicieron necios. Sí, y cambiaron la gloria de Dios. Sí, por cosas corruptibles. Pero aquí en el verso último, en el verso veinticinco, dice ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador. Usted, mi amigo, está dándole culto a las criaturas. Si Jesucristo no es Dios, entonces usted está dándole culto a una criatura. Sí, pero nosotros adoramos a Jesús porque nosotros sabemos que Jesús no es un hombre solamente. Jesús es Dios con nosotros. Ahora, cuando yo digo que Jesús, sí, en este caso, cuando le hablé ahora rato, que usted dice que estoy hablando de dos sujetos, de dos seres, de dos. No, no, no. Le estoy hablando de que la manifestación de Jesús tuvo principio como Emanuel con nosotros, como ese pariente redentor más cercano. No le estoy hablando de dos seres. No me hagan muñecos de paja, mi amigo. Entonces, en ese sentido, claro, Jesús como Emanuel con nosotros, ¿cierto? Pues la Biblia nos muestra claramente que fue engendrado, tuvo un principio en Belén de Judea. Pero eso no significa que Jesús haya dejado de existir en su divinidad como el padre. Por lo cual, mi estimado, quiero enfocarme más que todo en esto, en lo que usted dijo, que estaban adorando ustedes a un hombre. Si yo fuese monarquianista dinámico, hoy mismo salía corriendo de esa doctrina. ¿Qué dice el Dios Eterno? Miremos qué dice el Dios Eterno. Deuteronomio 6, 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y ustedes están sirviendo a dos. Deuteronomio 10, 20, 21. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el sujeto de tu alabanza. Él es tu Dios. David, por favor, respetemos el tiempo. ¿Listo? Por favor, vamos a respetar el tiempo. Bueno. Viene la siguiente pregunta de Andrés. Andrés. Ok, mi segunda pregunta va. Tercera pregunta. Tercera pregunta. Tercera pregunta. Ok, David. Mi tercera pregunta va en Lucas, el capítulo 22, verso 42. Diciendo, Jesús dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La pregunta es. Según Jesús. Existen dos voluntades distintas. Una, la voluntad del Padre, un ser divino. Dos, dos. La segunda voluntad es la del mismo Jesús que dijo que se haga mi voluntad y no la tuya. La pregunta es, ¿hay en Lucas 22, 42, dos voluntades, según Jesús, dos voluntades de dos seres distintos, según Jesús, sí o no? David, por favor, me parece tres minutos para responder. Ok, mi respuesta es no. No, no hay dos voluntades de dos seres distintos. ¿Listo? Hay una voluntad, hay dos voluntades en un ser. Sí, dos voluntades en un ser, no dos, no dos voluntades en dos seres. Sí, en Jesús está la voluntad divina y la voluntad humana. No hay dos voluntades en dos seres, sino dos voluntades en un solo ser. Jesús, como Emanuel, con nosotros, por esa humanidad que él asume, claro, tenía una voluntad completa, humana, ¿cierto? Pero eso no significa que él no tuviese una auténtica voluntad divina. Sí, de esa manera, si Jesús no hubiese tenido una voluntad auténtica, humana, no hubiese podido orar. Sí, porque no estaba Jesús orando con su voluntad divina a su voluntad divina. Entonces, ahí vemos claramente cómo Jesús tenía una total voluntad humana sin dejar de tener su voluntad divina como el único Dios. Así que esa es mi respuesta, mi estimado, para no darle tantas vueltas. Tres minutos a partir de ya, Andrés. Ok, miren, como ustedes pueden ver, como ya David Urrea viene confesando los dos seres, hoy hoy este, pues hoy dijo que este, dice, 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 dice que es que son dos voluntades en un en un solo ser. Guau, este está haciendo a Jesucristo mentiroso. Guau, y este es el problema con lo que es el modalismo, o sea, el modalismo no tiene pies ni cabezas. El modalismo con estos textos se derrumba como un castillo de arena. Porque miren, está llamando a Jesús mentiroso. Guau, Dios mío santo, David. ¿Qué? ¿Qué conciencia que te estás llevando tú aquí, hermano? Porque si yo fuera tú, meditar a mí lo que estoy hablando, o simplemente dejaría prácticamente de debatir y oraría al Señor que me muestre mejor las cosas. Porque aquí el que ora es Jesús a su padre. Ora el Señor. Y este, y este, pues dice muy claramente, dice. Y él, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, se oró. ¿A quién oró Jesús? Oró. ¿Verdad? Este, pues hay quienes dicen que, que, que te sacan el texto que te dice, pues, que te dice, pues, a ti vendrá toda carne. Pero esa carne que viene a este Dios a orar, tiene que ser un, un ser distinto a ese Dios. Un, un ser humano que está orando. Y Jesucristo como ser humano, ora a su padre, porque Jesucristo es un ser humano distinto al padre. Por eso oraba, mi padre que está en los cielos. Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y aquí entonces dice. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de, de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo. Padre, si quieres, pasa de mí. Habla de él, de mí. Un ser distinto de mí, esta copa, pero no se haga mi, 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 un ser distinto, mi voluntad, sino la tuya. Habla de dos voluntades. Aquí hay dos seres, dos seres, un ser, un ser humano que ora a otro ser divino que es el padre. Y tú estás diciendo. Que hay dos voluntades, pero un solo ser. Vejan el problema que has caído, David. Guau. Bueno. Tiempo. David, por favor, un minuto para su próxima pregunta. Ok, gloria al nombre del Señor. Mi pregunta, mi tercer pregunta es la siguiente. De acuerdo a Jeremías, capítulo tres, verso catorce. Allí, el único Dios que existe, el Padre Eterno, dice, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré, sí, cada ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quiero hacer referencia es que él se identifica como el esposo. Pero, en Marcos, capítulo dos, verso dieciocho al veinte, Jesús dice que los discípulos suyos no ayunan por cuanto el esposo está con ellos. Mi pregunta es, ya que para ustedes los dinámicos, Jesús es solo un hombre, ¿puede darme el texto bíblico donde fue que el Todopoderoso, siendo el esposo de la iglesia, le transfirió la esposa a un hombre? ¿Puede darme el texto? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Andrés, preparado, por favor. Debo responder con la pregunta. Inicie ya. David, no te puedo dar el texto exactamente como tú lo quieres que te diga que Dios, que este pues Dios, siendo siendo el Padre, le transfirió a Jesucristo, hombre, su este, 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 ¿cómo se llama su esposa? ¿Por qué? Porque tú lo quieres todo exactamente como tú lo quieres, pero más sin embargo, Jesucristo mismo dijo, el que a mí recibe, recibe al que me envió. Es decir, Jesucristo siendo el enviado de Dios, siendo ese hijo humano que este, 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 pues, engendró. Este, este, creo que está, esto creo que está en, este, pues, Mateo 16, voy a ver si es ese texto, 16, 27, creo que ahí nos habla algo, vamos a ver si es ahí, si no me equivoco, Mateo 16, 27, vamos a ver si es aquí. Espérate, quiero ver si es ese texto, 16, 27, bueno, pues, algo parecido, porque el hijo del, del hombre vendrá en la gloria de su padre, con sus ángeles, y este, pues, este, pues, entonces, dice, dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, cuando Jesucristo venga, este, pues, al levantar a su iglesia, Dios, que ese espíritu no, no te viene ni te va, porque Dios, ese espíritu está en todo lugar, el que viene, el que viene a levantar a su iglesia es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es el esposo? Porque Jesucristo fue el que murió por la iglesia, ves, Jesucristo, pero dice que Jesucristo viene en la gloria de su padre, porque Dios es espíritu, David. Dios no viene ni va, y ese es el problema. Jesucristo mismo dijo, dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Nosotros no somos Jesús, pero Jesús dijo, el que a vosotros, el que a vosotros recibe, a mí también me recibe. ¿Por qué? ¿Por qué es una unidad? Hay quienes, este, pues, y después dice, y este, pues, y el que me recibe a mí, recibe, este, pues, al que me envió. ¿Verdad? Este, hay quienes dicen que este, pues, Dios no comparte su, su, este gloria con este nadie. Pues, fíjate que Dios la comparte con su hijo. Dios la comparte con su hijo cuando dijo, dijo, mi señor, a mi señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. En Hechos, el capítulo 2, versos 33, 34, 35, 36, o sea, claro que Dios, Dios, Padre, comparte su gloria con su hijo. Tiempo, tiempo. Preguntación, tres minutos, por favor, David. Ok, bueno, como todos pueden ver, van dos preguntas que mi oponente no ha tenido texto para dar. ¿Sabe por qué? Porque lo que mi oponente presenta no lo puede... No lo puede demostrar con Biblia. El dinamismo es una doctrina que solamente ve la parte humana de Jesús, pero la parte divina la niega. Bueno, eso era lo que hacía Arrio, ¿no? Y como dije la vez pasada, pues, esa doctrina viene de allá. Entonces, mi estimado, sencillamente usted no puede mostrar eso por cuanto Jesús se identificó realmente como el esposo. No como otro esposo, no, él se identificó como el esposo. Por eso, según Gálatas, perdón, Efesios 5, 27, Jesús tomando allí la cuestión del matrimonio, ¿cierto? Él se presenta a la iglesia a sí mismo por cuanto él es el esposo. Él no se la presenta a otro. Entonces, él toma esta analogía del matrimonio para presentarse la iglesia a sí mismo como el esposo. ¿Se da cuenta? Por lo cual, usted no puede demostrar lo que yo le estoy preguntando porque es que no puede. La Biblia no lo respalda, ¿sí? Ahora, según Oseas 2, 19 al 21, dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo, dice el Eterno. No, no, no dice, no dice que te desposaré con otro, no. Conmigo, ¿sí? Y por eso vemos claramente en Apocalipsis 19, 7 y 8, donde dice, gocémonos, porque aquí están las bodas del Cordero y su esposa está preparada, ¿sí? Claramente vemos que Jesucristo es el Dios Eterno del Antiguo Testamento que había prometido a su esposa, ¿cierto? Entonces, mi estimado, sencillamente usted no puede demostrar eso. ¿Por qué? Porque usted solamente ve un oficio en Jesús en la redención. Ve el oficio en cuanto a la humanidad, pero no es un oficio como el Dios Eterno y como Padre. Le voy a ilustrar de una manera muy sencilla esto. Bueno, recuerda, recuerda allá en el sacrificio de Isaac, Abraham tipifica precisamente ese Padre Eterno. Isaac tipifica el Cordero, tipifica en este caso ese sacrificio que va a haber allí, el doble oficio de Jesús. ¿Cómo lo podemos ver? No podemos ver sencillamente de que Abraham era el que iba a hacer el sacrificio, el sacerdote. Isaac es el Cordero. Recordemos que Jesucristo es al mismo tiempo el sacerdote y al mismo tiempo es el Cordero. Así de sencillo, mi estimado. Para la gloria del Señor lo digo. Jesucristo cumple con esos dos roles, oficios y papeles. Jesucristo es el camino, pero Jesucristo también es la puerta. Jesucristo es el mediador, pero Jesucristo también es Dios. Así que negar la divinidad de Jesús y mirar solamente a Jesucristo como un hombre es estar totalmente alejado de la realidad bíblica. Tiempo. Listo. Siguiente pregunta. Andrés, por favor, tiene de un segundo, colocó aquí el reloj. Un minuto a partir de ya. Ok, David. En Juan 20, 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre, más ve a mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La pregunta es en Juan 20, 17 Jesús, un un ser humano distinto al ser divino del padre, dice literalmente subo a mi Dios y a mi padre. ¿Sí o no? Literalmente dice sí o no. David, entendió tres minutos a partir de ya. Mi respuesta es la misma. No, porque yo no creo en un ser distinto. Sí, yo no creo en un ser distinto. Esa es la cuestión. En un ser distinto no creo yo. ¿Cómo sube Jesús? Bueno, realmente vemos que Jesús cumplió con el oficio de un verdadero descendiente de los israelitas. Se da cuenta cuando usted entiende esto, mi estimado, como Jesús cumple con ese oficio de Emanuel con nosotros. Sí, que en ese oficio, en la redención, como nuestro sustituto, como el cordero, como el pariente más cercano. Pues realmente usted se da cuenta que Jesucristo era un verdadero descendiente de los judíos en cuanto a la humanidad. Pero no tenemos a un ser distinto subiendo a otro ser distinto, sino que tenemos realmente al mismo Dios manifestado en carne subiendo para sentarse en el lugar donde en el lugar de gloria que siempre ha tenido. Entonces, realmente lo que vemos allí es que en el oficio de la redención vemos que está puesto. Por eso la Biblia dice y se sentó en el trono de la majestad. Sí, por eso, porque Jesucristo no era un hombre aparte de Dios, no era un ser diferente de Dios. Realmente, lastimosamente esa idea a ustedes se les ha metido en la cabeza que Jesucristo era solamente un hombre. No, no, no. Jesucristo era nuestro pariente redentor, era nuestro postrera Adán. Sí, el postrera Adán y como el postrera Adán cumple el oficio que debía cumplir, redimirnos por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Pero era Manuel con nosotros, era Dios mismo con nosotros. No era un hombre solamente y ya le he demostrado aquí, mi estimado, y por eso le he hecho preguntas y usted no ha podido responderlas. Sí, no ha podido responderla, pero qué dice Apocalipsis veintidós, dieciséis? Qué dice él? Qué dice el texto? Dice sencillamente lo siguiente. Voy a leerlo. Creo que todavía me alcanza el tiempo, no? Apocalipsis capítulo veintidós. Vamos a buscarlo aquí. El verso dieciséis. Dice yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Sencillamente Jesús es la raíz y también es el linaje. Así que aquí estamos viendo claramente que Jesús cumple con esos dos oficios. Por lo cual, mi estimado, la pregunta que usted me ha hecho siempre ha sido una pregunta tramposita. Sí, incluso la primera pregunta a mí me pareció más como haber oído a Joaquín Urrutia que a usted. Le soy sincero, porque esa pregunta me parece más que es de Joaquín Urrutia que suya. La verdad no le puse mucho cuidado y respondí de pronto. No sé. Creo que de pronto ahí es donde usted se pegó. Pero bueno, ya le he aclarado que no creo en dos seres. Listo? Tiempo, tiempo. Bueno. Andrés. Tres minutos a partir de ella. Ok. Miren la pregunta que él dice. Que si un ser humano subía a un ser divino, a otro ser divino y David dijo no. Y este es el problema. O sea, Dios mío, Jesús. Dios mío. Esto sí que sí que sí que está terrible. Guau. Está negando lo que Jesús dice literalmente. Jesús dice no me toques. Le dijo a María. No me toques. Porque aún no he subido a mi padre. O sea, iba a subir a su padre. Porque aún no he subido a mi padre. Más ve. Más ve a mis hermanos. O sea, está negando, David está negando todo lo que Jesús dijo. Pues aquí está llamando a Jesús mentiroso. Porque dice. Para comenzar, Jesús no le dijo a María. No me toques. Porque David lo está dando mentiroso a Jesús. Jesús no le dijo a María. No me toques. Y tampoco Jesús no te dijo. Porque aún no he subido a mi padre. Eso tampoco no lo dijo Jesús. Más ve a mis hermanos. Tampoco no lo dijo Jesús. O sea, no lo dijo Jesús. María. Después que Jesús le dio este mensaje. No fue donde Pedro corriendo. Y no fue tampoco donde los apóstoles. Diciendo. He visto al Señor. Porque dice. Dice. Dice que si María fue. Y le fue a testificar a Pedro y a los otros. He visto al Señor que ha resucitado. Pero David está dando a Jesús mentiroso. No solamente de lo que Jesús dijo. Subo a mi padre y a vuestro padre. A mi Dios y a vuestro Dios. Que David dice que Jesús no dijo eso. No dijo eso. Entonces. Si Jesús no dijo. Subo a mi padre. Y a vuestro padre. O sea. Tampoco es. Este. Pues el padre divino no es nuestro padre. Tampoco. Pues porque eso dice. Subo a mi padre. Jesús no tiene padre. Y a vuestro padre. Nosotros no tenemos padre. Olvídalo. Porque David dice que es mentira. A mi Dios. Jesús no tiene su. Su este Dios. Y a vuestro Dios. Y a nuestro Dios. Que todo lo que Jesús dijo. En. Hechos. 20. 17. Es mentira. Todo lo que Jesús dijo ahí. O sea. Jesús no le habló a María. María. Tampoco no estaba ahí. Jesús no le dijo. No he subido. Pues a mi padre. Todavía. Más ve. Más ve. Pues a mis hermanos. Y dile. Subo a mi padre. Y a vuestro padre. A mi Dios. Y a vuestro Dios. Mentira. Todo lo que Jesús dijo ahí. Pues. Ese es el problema serio. Que tenemos aquí. Ustedes son testigos. De lo que están escuchando. Este debate. Listo. Bueno. Vamos a la. Cuarta pregunta. De David. Recuerden por favor. Ya pueden ir formulando ahí. Sus preguntas. Van a ser dos preguntas. Para David. Dos preguntas para Andrés. Yo voy a ir mirando. Por favor. Vayan haciendo las. Las preguntas. Para irlas. Ahorita. Resaltando. Para poder hacer a ellos. David. Tres minutos. A partir. Perdón. Un minuto. A partir de ya. Para llegar a su pregunta. Ok. Bueno. Gloria a Dios. A partir de ahora. Voy a hacer una pregunta. Para refutar. Lo que. La pregunta que hizo ahorita. Mi oponente. Para refutarle. De una vez por todo. Ese cuentico. Mi pregunta. De acuerdo a Filipenses. Capítulo 2. Verso 6. Aquí vemos que Dios. Se despojó. Tomando forma de siervo. Y. Según Efesios 4.10. Dice. El que descendió. Es el mismo. Que también subió. Por encima de todos los cielos. Para llenarlo todo. Mi pregunta es. El que descendió. Y subió. Para llenarlo todo. Es un hombre. Si. No. Por qué. Voy. Andrés. Un momento por favor. Andrés. Un momento por favor. Andrés. Tres minutos a partir de ya. Si. Si. El que descendió. El que descendió. Es el. Es el mismo. Que subió. Para llenarlo todo. Voy a dar esta explicación. David. Escúchame. Andrés. Qué pena. Andrés. Disculpe. Andrés. La pregunta fue. Que si el que descendió. Es un hombre. Sí. O no. O por qué. Por favor. Sí. No. No. Pero entonces. Si es un hombre. Sí. No. Por qué. Listo. Por favor. Responda. Conforme la pregunta. Le vuelvo a tomar el tiempo. Bueno. Que me formulen la pregunta. Que me formulen la pregunta nuevamente. Por favor. David. Por favor. David. Dale. Ok. Mi estimado Reyes. Mire. Según Filipenses 2. 6. Vemos que se despojó Dios tomando forma de siervo. Cierto. Según Filipenses 4. 10. Dice que el que descendió. Es el mismo. Que también subió por encima de todos los cielos. Para llenarlo todo. Mi pregunta es. El que descendió. Y subió. Para llenarlo todo. Es un hombre. Sí. No. Por qué. Ok. Ahora. No. No. Voy a explicar. Ok. No. Porque. El que desciende. El que desciende. No. Recordemos que Dios estaba en Cristo. Reconciliando consigo mismo el mundo. O sea. Dios. Nos visitó. A través de la persona de Jesucristo. Cuando dice que Jesucristo. Dice que es Emmanuel. Dios con nosotros. No es que. Ese hombre. Seaste. Dios encarnado. Porque el mismo Juan dice que a Dios. Nadie le vio jamás. Ahora. Dios. Dios nos visitó. A través de su hijo. Cuando Jesucristo sube. A los cielos. Jesucristo. El. Este. El que. El que derrama. El Espíritu Santo. Porque Jesús primero fue lleno. Del Espíritu Santo. Ahí. Hay un texto que te voy a leer aquí. Rapidito. Pero. Hay una. En una Biblia que dice que Jesús lleno. Del Espíritu Santo. En hecho. Escucha. Esto que te voy a dar aquí. David. Pueda que tú. Pueda que quizás no logres explicar muy bien esto. Pero. Jesús mismo. Derrama. Porque Dios lo hizo. Señor. El Espíritu de su Padre. Sobre nosotros. Y eso es así. Porque mira. Dice aquí. Escuchame bien lo que te voy a decir aquí. Dice aquí. Hechos. El capítulo 1. Este. Pues en mi primer. Dice. 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 Dice el verso 2. Hechos 1. 2. En esta Biblia. Al final. Del. Del libro. Jesús lleno del Espíritu Santo. Daba instrucciones. Daba instrucciones. Este. Para los apóstoles. Que. Este. Que. Este. Que. Este. 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 Que. Este. 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 El. Este. Dice, dice. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, quien Jesús, hombre, dice ha recibido del padre. Mira el don que había prometido. O sea, este pues el padre le dio el don del Espíritu Santo primero a Jesús lleno del Espíritu Santo. Dice, ha recibido del del padre el este este pues el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo que este pues acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo, viendo y oyendo. Quien es el que banquiza con el Espíritu Santo es Jesucristo. Claro, pero Jesús primero tuvo que ser lleno del Espíritu Santo y cuando sube a los cielos y es glorificado y es glorificado a este hombre. Tiene el poder y la potestad de derramar el Espíritu de Dios, que es la misma presencia de Dios. Tiempo, tiempo, por favor. No se olviden, señores, ya casi vamos a empezar las preguntas del público. Bueno, David, tres minutos, por favor. Bueno, gloria al nombre del Señor. Todos oyeron claramente como mi oponente confesó, ¿cierto? Que entonces, si según él no descendió un hombre, entonces descendió Dios, porque la pregunta fue clara. Sí, la pregunta fue clara, ya que la Biblia dice que Dios se despojó, ¿cierto? Claramente dice, le pregunté, ¿se despojó un hombre o quién se despojó y quién es el que descendió para y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo? Dijo que no, dijo que no, que había sido, en pocas palabras, ni fue un hombre, pero entonces tampoco fue Dios, ¿cierto? Entonces, lo que yo le voy a mostrar a mi oponente es que la Biblia sí enseña claramente que el Dios eterno fue el mismo que descendió y el que subió para llenarlo todo. No tenemos dos ni tres llenándolo todo, mi estimado reyes. Aquí, definitivamente, como le dije la vez pasada, a su doctrina voy a empezar ya a echarle la tierrita. La vez pasada le coloqué los cuatro clavitos y las cuatro tablitas. Voy a empezar a echarle la tierrita ya a su doctrina, ¿listo? Bueno, mire, Jeremías capítulo 23, 24, dice el Eterno, no lo lleno yo todo, dice, dice, el cielo, la tierra. Entonces, si Jesús lo llena todo, no podemos tener dos llenándolo todo. Jesús lo llena todo es porque él es Dios mismo. Sí, ahora, mire lo que dice la Escritura referente al Eterno. Salmo 24, 7 al 10, alzado puertas vuestras cabezas y vosotras, alzado vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Yud, Hei, Bad Hei, el valiente. Yud, Hei, Bad Hei, o Yehová, el poderoso en batalla. Él es, a él es que le abrieron puertas para entrar. ¿Cómo? Como Dios manifestado en carne. Porque como Dios manifestado en carne, como el Emanuel que vimos en la tierra, era limitado al tiempo y al espacio. Y ese mismo que descendió es el mismo que también subió. No había un hombre subiendo a Dios. Realmente era Dios manifestado en carne, quien subía a su mismo, a su mismo estado de gloria, como lo vemos allí. Dios manifestado en carne. Ahora vemos claramente, como dice el Salmo 47, 5, 8. Subió Dios con júbilo. No dice subió un hombre. Subió Dios con júbilo. ¿Cómo subió? Pues como Emanuel con nosotros. Así, así es que subió. No subió un hombre cualquiera. Subió Dios con júbilo. Yehová, con sonido de trompeta. Cantad al Dios. Cantad a nuestro rey. Cantad porque Dios es rey de toda la tierra. Dios reinó. Dios reinó sobre las naciones. Se sentó sobre su santo trono. Se sentó sobre su santo trono. ¿Cómo se sentó? Nuevamente vemos, digamos, en su condición de Emanuel con nosotros manifestado en carne. Nuevamente, él es el que lo llena todo. David, tiempo, por favor. Última pregunta de Andrés. Andrés tiene un minuto para hacer su última pregunta. Ok, David. Mi pregunta es, ya que tú dices que no subió ningún hombre al cielo, ¿verdad? Y que en el cielo no hay ningún entonces hombre glorificado, según tú, pues. Mi pregunta es, ese hombre, porque si subió un hombre y está glorificado, ese hombre que dice en Apocalipsis 3.12. Tener a su Dios y a su padre en cuatro veces. Este es. Un hombre. Distinto al padre. Un ser distinto al padre, que es un ser divino. Sí o no. Este es la pregunta, entonces. Este hombre que dice en Apocalipsis 3.12. Que tiene a su Dios y a su padre en cuatro veces. ¿Es un hombre glorificado o es el Dios hijo trinitario? Tiempo. David, por favor. Tres minutos a partir de allá. No es ni un hombre glorificado, ni es el Dios hijo trinitario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya le expliqué. Subió y está en el cielo. No como un hombre solamente glorificado, sino realmente como vemos que nos muestra la escritura. ¿Sí? ¿Cómo nos muestra la escritura? La escritura nos muestra que él es Emanuel con nosotros. Es Dios mismo con nosotros. O sea, Dios está con su cuerpo glorificado, con su propio cuerpo que él adquirió cuando vino, ¿cierto? A la tierra. Ahora. Ahora. Vemos, por ejemplo, que todo eso es profecía de lo que el Dios mismo, el mismo Dios eterno había prometido. ¿Sí? El eterno Dios siempre había dado la promesa a su pueblo Israel que en aquellos días él sería su Dios y ellos obedecían. Zacarías capítulo 8, verso 7, 8, dice así dice Jehová de los ejércitos. Es aquí yo salvo a mi pueblo del oriente de la tierra. A donde se pone el sol y los traeré y habitaré en medio de Jerusalén. Mire, el Dios eterno le está diciendo habitaré en medio de Jerusalén. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios y. En verdad y en justicia, yo seré a ellos por Dios. Sería que Dios ya no era Dios del pueblo de Israel. Claro que sí, pero si obedecían, cierto, porque vemos que el pueblo se había apartado. Habían dejado al Dios de Israel, pero si obedecían, serían su Dios, su pueblo. Jeremías 24 7 dice y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Sí, entonces allí vemos claramente cómo la escritura nos muestra. Sí, como por ejemplo en Isa en Apocalipsis 21 5 al 7 y dice y el que está sentado en el trono dijo aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo escríbelas por estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el que tuviera sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida, el que venciera, le dará todas las cosas y yo seré su Dios y yo seré su Dios y él será mi hijo. Así que lo que dice el Señor en Apocalipsis 3 12 es cumplimiento de las profecías que el Dios eterno había dicho. No es que Jesucristo sea otro Dios. No, 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 no. Está hablando claramente de un cumplimiento en la profecía, mi estimado. Así que esto no es difícil para nosotros explicarlo, porque nosotros entendemos el doble oficio, el doble rol, el doble ministerio, etcétera, etcétera, que cumple un solo Jesús. Yo le preguntaría a mi estimado Reyes, usted puede creer que un solo Jesús cumple el oficio de cordero y también cumple el oficio de sacerdote? Ah, será que usted si lo cree? Ah, pero cómo no puede creer que cumple el oficio de hijo de Dios y a la misma vez siendo Dios en divinidad? Tiempo. Andrés, prepárense para su remotación, por favor. Bueno, voy. Miren, miren, como ustedes escucharon, dice que Dios tiene un cuerpo glorificado en el cielo. Bueno, que Dios tiene un cuerpo glorificado, pero a la vez que ese que está glorificado en el cielo no no habla y que no y que no tiene mente propia. Y que este pues aquí este pues en este Apocalipsis 3 12 es es mentira lo que dice ese cuerpo glorificado. O sea, yo de cómo lo toma que da con un cuerpo peginarte que no piensa que no habla. Porque yo le pregunté si ese que habla en Apocalipsis en cuatro veces es un ser, es un ser humano glorificado que habla un ser humano. Y él dijo. Que le habla y que y que dice tener. Este pues a otro ser que es Dios, que le ama mi padre y mi Dios. Y él dijo que no, o sea, se está volviendo incluso hasta mentiroso. Dios mío. Está negando lo que Jesús dice. Jesús dice al que venciera, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Por qué la va a hacer columna? Porque tiene poder y autoridad que Dios le dio al que venciera. Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él. El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo sea. Aquí habla alguien. Aquí habla un ser distinto a Dios que dice. Al que venciera yo, yo dice ese ser lo haré columna en el templo de mi Dios. O sea, para mí ese ser que habla es Jesucristo hombre glorificado. Pero David dice que no. Que es mentira. Si se ha vuelto hasta mentiroso y creo que hasta miente también. El verso 21 también es mentira donde dice Jesús al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono. Este es Jesús el que habla. Así como yo, yo. Dice yo. Alguien diferente al padre. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Miren lo que dice aquí. O sea, al que venciera. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso representa poder y autoridad. Si vemos Apocalipsis 25, dice que se sentaron, dicen los que recibieron poder y autoridad de juzgar el Apocalipsis cuando reina Cristo en el milenio con su iglesia. No lo que tenga poder y autoridad se siente con Cristo. Así como Cristo se sentó con su padre en su trono en el poder y autoridad del padre. Tiempo, por favor. Bueno, la última pregunta de David. Recuerden que vamos a pasar al tiempo de las dos preguntas, las cuatro preguntas del público. Dos para David, dos para Andrés Reyes. Vayan dejando ahí sus preguntas. David, su última pregunta. Ok, bueno, gloria al nombre del Señor. La pregunta para mi oponente es la siguiente. En Zacarías capítulo 14, verso 4 y 5. Tenemos al Todopoderoso viniendo y con él todos los santos. Sí. Entonces, mi pregunta es. En Tesalonicenses 3.13 viene también alguien, sí, con todos los santos. Sí, mi pregunta es. Ese Todopoderoso de Zacarías 14, 4 y 5. Que viene con todos los santos. Es el mismo de Tesalonicenses 13 y el mismo de Zacarías 14, 4, 5. O tenemos dos. Entonces, sí, no, por qué. Un momento, por favor. Un momento. David, dijiste Segunda de Tesalonicenses 13. ¿Cuál es el verso, por favor? Segunda. Perdón. Primera de Tesalonicenses 13. 3, 3. Vuelve a repetir la pregunta, por favor. Ok. Mi pregunta es. De acuerdo a Zacarías 14, 4, 5. Tenemos al Todopoderoso viniendo y con él todos los santos. Pero en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Dice que viene alguien allí con todos los santos o con todos sus santos. Ese es el mismo de Zacarías 14, 4, 5. O tenemos dos viniendo con los santos. Sí, no. ¿Por qué? Andrés, por favor. Tres minutos a partir de ya. Bueno, bueno, dice, dice que este, que sí, es que este, pues, el que te viene es Jesús. Claro. Pero te quiero aclarar que Primera de Tesalonicenses 3, 13 no dice así, ¿verdad? Pero creo que es al texto donde dice que Jesús viene, pues, este que viene por su iglesia. Ahora, mira, David. Este es el problema. Dios, como te, te vuelvo a repetir, Dios. Qué pena, Andrés, qué pena, qué pena, Andrés. Vienen, son el mismo, vienen dos, sí, no, ¿por qué? Esa es la pregunta. Es el mismo, vienen dos con los santos, sí, no, ¿por qué? Debe responder. Es el mismo, son dos o no. Sencillamente eso, Andrés, lo que se está diciendo. Ustedes colocaron la regla y yo simplemente las hago con el listo. Por favor, no me la preguntan. Viene, viene uno, ¿ok? Por favor, la pregunta es, ¿es el mismo? Vienen dos, sí, no, porque esa es la pregunta. Viene el mismo, o sea, el de Segunda, el de Segunda, el de Segunda, Primera de Tesalonicenses 3, ese es el capítulo 4, que no estoy mal, bueno, ya te lo diría, ya te dio el verso. Primera de Tesalonicenses 3, 13. Bueno, viene el mismo, son dos diferentes, sí, no, ¿por qué? Responde, por favor. Viene el mismo, son dos diferentes, sí, no, ¿por qué quieren con los santos? Esa es la pregunta. Viene, 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 viene uno que es Jesucristo, ¿ok? ¿Voy a explicar ahorita? ¿La puedo explicar? La pregunta no es esa, Andrés, la pregunta es, ¿viene el mismo? ¿Son dos? Sí, no, ¿por qué? ¿Viene el mismo? O sea, ¿son el mismo? ¿Viene el mismo? ¿Son dos diferentes? Sí, no, ¿por qué? O vienen los dos. Por favor, ¿cuál es la respuesta? Bueno, bueno, ya que, ya que este, pues, ya que lo quieren entender, vienen, vienen, vienen los dos, ok, pero voy a explicar ahorita aquí, vienen los dos, voy a explicar, escúcheme aquí, ok, yo traté de explicarles que el que viene es Jesucristo solamente porque Dios, cuando yo digo vienen los dos, como no me dan opción de explicar, Dios viene aquí. Jesús viene en la gloria de su padre, es decir, Dios que es espíritu, cuando Jesucristo venga y establezca su reino milenial, Dios va a reinar a través de Jesucristo, pero el que va a estar físicamente con ese cuerpo glorificado es Jesucristo, pero Dios va a reinar a través de Jesucristo. Es el problema, porque ustedes no pueden entender algo aquí, que Dios es espíritu y Dios no viene ni va, Dios está en todas partes, pero Dios, a través de su hijo Jesucristo, va a venir, va a venir para reinar cuando dice, pues, Apocalipsis, que es aquí que te viene en las nubes y todo ojo le verá, pero verán a Jesucristo, el hijo de Dios, a ese ser que fue levantado por el padre, ok, y que viene en las nubes. Va a venir con su iglesia, pues, en un caballo blanco, pero, pero viene porque este, 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 porque, porque, porque Dios así lo permite, viene en la gloria de su padre. Por eso Jesucristo les te dijo para aquel, Jesucristo le dijo para los sacerdotes, tú lo has dicho y desde ahora veréis al hijo del hombre viniendo en las nubes, en la gloria de su padre. Eh, el problema que ustedes han hecho de, de, de Dios padre, que ese espíritu lo han hecho como, como que es, como que es un hombre, como que es un ser que se limita a un solo lugar, eh. Cuando dice, viene, viene allá Dios o este viene Jesucristo, ah, es lo mismo cuando yo les digo yo, que este Dios vino y nos visitó a través de quién? A través de su hijo. Jesucristo dice que es en Manuel Dios con nosotros. Es como cuando Dios visitó, visitó para Egipto a través de Moisés. Dios fue y los libertó, pero Dios usó a alguien, usó a quien? A Moisés, eh? Y Dios siempre usa hombres para salvar a su pueblo, como, como Dios usó para Gedeón, verdad? Dios lo usó, o sea, Dios también nos habló a través de los profetas. O sea, Dios visitó pues a su pueblo y este pues le habló a través de los profetas Isaías, Jeremías, pero Dios a través de ellos hablaba y era como que hablaba Dios a través de Jeremías y a través de Isaías, pero ahora Dios hablando así ha dicho Jehová. Yo y comenzaba pues a hablar como que era Dios mismo, pero era el profeta tiempo de esta manera. Tiempo, por favor, tiempo. Tiene tres minutos, David, por favor. Bueno, queda demostrado como la doctrina dinámica queda totalmente devastada ante una pregunta de estas. Sí, la doctrina de mi oponente queda devastada y me hubo dos preguntas que no tuvo texto para darme y en esta tuvo que decir que venían dos. Dónde enseña la Biblia eso? Dónde dice la Biblia que vienen dos? Dónde dice la Biblia eso? La Biblia jamás dice eso. Ah, ahora que Dios viene a través de Jesucristo. Dónde dice eso la Biblia? Dónde dice eso, mi estimado reyes? Dónde dice eso? Ah, eso no lo dice la Biblia, no se invente. Esos son argumentos rebuscado, hombre. Ah, la Biblia no enseña eso. Claro que dice el Dios eterno. Vendré sacaría catorce cinco y vendrá Jehová, mi Dios y con él todos los santos. Ah, pero en Tesalonicenses tres trece que dice en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Jesucristo no es solamente un hombre como ustedes lo presentan. Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne. Ah, quién es el que ha de venir? Viene alguien a través de Jesucristo. Eso es mentira. Viene Jesucristo mismo, el que está sentado en el trono. Así lo dice Apocalipsis cuatro ocho. Él es el Señor Dios Todopoderoso, el que es el que era, el que ha de venir. Ese es el que ha de venir, es Jesucristo. Ahora usted dice no que vendrá en la gloria del Padre. No, no. Lo que la Biblia nos está enseñando, sí, que cuando él venga en la gloria del Padre es porque él va a venir realmente como es él, el Todopoderoso. Ya no vendrá en la gloria de un hombre solamente como como lo vieron allí y ustedes lo quieren presentar como un hombre solamente en Belén de Judea. No vendrá en la gloria como el Todopoderoso. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora miremos, miremos lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis once, dieciséis, diecisiete, cuando allí dice Señor Dios Todopoderoso, el que es el que era y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Quién es ese? Jesucristo. Lea también Apocalipsis veintidós, doce y trece. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. He aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo. Este no es solamente un hombre ni nadie a través de nadie. Mi amigo, discúlpeme, pero la Escritura lo refuta a usted contundentemente. Apocalipsis veintidós, dieciséis, diecisiete al veinte. Puede leerlo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Yo soy la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven y el que tenga oído y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve. Amén, si ven Señor Jesús. Allí no dice que vienen dos. Si ven Señor Jesús. El espíritu y la esposa, la iglesia revestida dice si ven Señor Jesús. No dice vengan ustedes dos. Tiempo, tiempo, por favor. Bueno, apaguen los micrófonos. Vamos a empezar con las preguntas del público. Apenas han hecho una sola pregunta. Si no se hacen más preguntas, por favor vayan dejando ahí sus preguntas, los amigos y los hermanos. Hay una sola pregunta para Andrés. Si no se hacen más preguntas, entonces la misma pregunta se la haremos a David. Andrés, le voy a colocar la pregunta ahí en pantalla. ¿Para que la lea? Dice allí. Pregunta para Andrés. Según 2 Corintios 3, 16, 17 y según el verso 16, se convierte en el Señor. Y el verso 17 dice que ese Señor es el Espíritu. ¿Quién es ese Señor? ¿Un hombre? O sea, creo que la pregunta es, ¿es ese Señor un hombre? Vuelvo a la pregunta. Pregunta para Andrés. Según 2 Corintios 3, 16 y 17, según el verso 16, se convierte en el Señor. Y el verso 17 dice que ese Señor es el Espíritu. Entonces la pregunta sería, ¿ese Señor es un hombre? Andrés, sí, no, ¿por qué? Bueno, mi pregunta es no. Vea, pues el Señor, este, pues aquí se refiere a Dios el Padre. Porque Jesucristo, para mí, este que dice, que dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Este, pues hay que, pues hay que anotar algo importante. Que este que dice que es este, que es el Espíritu. Tiene que ser el mismo Padre porque Dios es Espíritu. Y, y este, la segunda de, de Pedro. Miren aquí. La primera de Pedro 3. 3, este pues, este pues 3. Quiero decirlo, si lo puedo, si lo puedo leer aquí. Y, la primera de, de Pedro 3, dice que el Espíritu dice, miren aquí. Dice, 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 siendo ese a la verdad muerto en la carne, pero aquí la Reina Valeria dice, vivificado en espíritu. Pero, la verdadera traducción es, muerto en la carne, pero resucitado por el Espíritu. O sea, este, porque hay un solo Espíritu. Y ese Espíritu es el Espíritu de Dios, el Padre. Entonces, el Padre que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo Espíritu. Dice, pero resucitado en el Espíritu. O sea, ese que murió en la carne es Jesucristo. Pero, dice, resucitado en Espíritu. Pero, dice, vivificado en el Espíritu. Espíritu. Ahora, hay otro texto terrible que está en este, pues, este, pues, en Romanos. Romanos. Dice, dice, por ejemplo, aquí, mire, hay un texto. No sé si lo, si lo puedo, pero voy a ver si lo, si lo puedo, este. Este, pero hay un, hay un texto que, este, que se dice que, si el Espíritu de, 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 de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, nos levantará a nosotros también en el día postre. Hay un texto, sí, no me recuerdo dónde es que está exactamente, quiero ver si lo, si lo, si lo puedo conseguir. Pero, 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 por ejemplo, aquí dice Romanos 10, 10, 10, 10, 10, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero, pero, ok, que Dios le levantó de los muertos, pero Dios, Dios que es Espíritu, levantó a Jesucristo de los, de los muertos. Dice, vea, pues, el texto, no sé si lo, si lo puedo conseguir, pero están romanos. Creo que es romano, creo que es corintios, que dice que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos nos levantará a nosotros en el día final. Tiempo, por favor. David, la misma pregunta para ustedes. Voy a colocarle. Coméntame, por favor, voy a colocarle la pregunta. La misma pregunta para usted, David. Según, segunda de Corintios 3, 17, 17, y según el verso 16, que se conviertan al Señor, y el verso 17 dice que ese Señor es del Espíritu. ¿Quién es ese Señor? ¿Un hombre? ¿Es Jesús? ¿Quién es para, para usted, David? Ok, mi hermano Álex. Bueno, y a la persona que hizo la pregunta, Carlos Rodríguez, y a todos los oyentes. Sí, claro, ese Espíritu es Jesús mismo siendo Dios. No hay vuelta atrás. Recordemos que el apóstol Pablo dice que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Y también nos enseña la Escritura, ¿sí? Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, el Señor, allá hay libertad. Hay un Señor, una fe, un Dios y Padre. No hay dos señores. Hay un Señor, y ese Señor es Jesucristo. Lo dice la Escritura, ¿sí? Sí, San Juan 4, 24, 4, 23 y 24, dice, más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en verdad y en espíritu. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ese Dios, ese Señor, es espíritu, y por lo cual es Jesucristo mismo. Mire, según, según da los Corintios, capítulo 6, verso 16 al 18, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. No fue un hombre, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí del medio de ellos y apartados, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Romanos, capítulo 8, verso 9 y 10, dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Recuerden que es el espíritu, ¿sí? Porque el templo es el espíritu. Perdón, el templo en nosotros habita el espíritu del Dios eterno. ¿Sí? Entonces dice, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿sí ve? El que está en nosotros, ¿quién es? Dios. Pero Cristo está en nosotros, dice aquí. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu, más el espíritu vive a causa de la justicia. Por último, Romanos, capítulo 11, verso 35 y 36. Bueno, no, voy a leer otro texto más bien. Apocalipsis, capítulo 2, verso 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Nuevamente, Apocalipsis 2, 11, también dice, el que tenga oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño, etcétera, etcétera. ¿Quién es el que está hablando allí? Pues es Jesucristo. Jesucristo fue el que se le presentó a Juan en la isla de Patmos. Cuando Juan quiso verlo, Juan dijo, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, bueno, síganlo leyendo porque se me acabó el tiempo. Andrés. Amén. Señor. Pregunta para Andrés. Ok. Ahí está la pregunta, Andrés. Déme apagar el cronómetro. Ahí está la pregunta, Andrés. Dice allí, para que la lea, por favor. Juan, ok, Juan. Dice, pregunta, por favor, dice, pregunta para Andrés Reyes, según Juan 6, 62 y Juan 3, 13. Jesús dice que el que descendió del cielo y que también estaba en el cielo antes y que también estaba en el cielo antes de descender. Escucha para Andrés, pregunta para Andrés, según Juan 6, 62 y Juan 3, 13. Jesús dice que él descendió del cielo y que también estaba en el cielo antes de descender. pregunta, Jesús descendió del cielo, sí o no, ¿por qué? Esa es la pregunta, Andrés. O que mi respuesta es no, Jesús no descendió del cielo, Manfred. Porque, porque si Jesús hubiera descendido del cielo. Bueno, ponganme el tiempo. Jesús no descendió del cielo, Manfred. O sea, cuando Jesucristo dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Ah, y este, pues, y en otras, pues, esta parte dice que él descendió del cielo, no está hablando de una forma literal. Vea, como, como tú lo, este, pues, como este, como tú lo, este, crees. Jesucristo fue engendrado. Jesucristo, Jesucristo, como, como hombre que estaba hablando, no descendió desde, 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 desde el cielo, literalmente, que vino desde el cielo y, y pum, cayó a la tierra. ¿Verdad? Y ya estaba en la tierra y ya comenzó prácticamente a predicar. O sea, tú lo tomas literalmente que Jesús descendió del cielo. Jesucristo fue engendrado. Y cuando Jesucristo fue engendrado, hubo un proceso. Un proceso de ese niño que fue formado ahí. Vea, pues, entonces tú lo tomas, tú lo tomas literal. Vea, Jesús descendió desde el, desde el, desde el. Entonces te preguntaría, cuando Jesucristo dice, mi padre que me envió. Y cuando Jesucristo dice, dice, pues, incluso que este, que su padre lo envió a la tierra. Vea, porque de tal manera, amó Dios al mundo, creado, porque no envió Dios a su hijo al mundo. Si este, pues, si este, tú lo tomas literal, que este Dios lo envió a la tierra. ¿Verdad? Literalmente. Entonces estamos, entonces, viendo prácticamente que este, que este, pues, Dios envió, pues, a un Dios hijo. Entonces, que estaba antes con el Dios Padre. Pero no, no, no. Incluso. Cuando nos, este, porque nosotros mismos decimos a veces. ¿Verdad? Dios, ¿por qué me enviaste a esta tierra? Muchas personas dicen, ¿por qué yo, este, pues, por qué Dios me mandó a este, por qué Dios me mandó a este mundo? Pero no es que nosotros preexistíamos. ¿Eh? Este, pues, entonces, pues, ese enviar. Viene, viene siendo como lo que dice Juan. Que, este, Juan, uno, uno. Este, donde, donde, donde dice Juan, cuando habla de este, pues, este Juan, pues, el bautista. Hubo un, un hombre, este, pues, enviado por Dios. ¿Eh? Y ese era Juan el bautista que venía preparando el camino a Jesucristo. ¿Eh? Pero, pero, pero ese, este, pero ese hombre que este Dios envió no persistía. Vea, pues, entonces, pues, entonces ese es el problema con, con, con este, este Juan uno seis. Hubo un hombre enviado de Dios. El, este, este, el cual se llamaba Juan. Vea, entonces, cuando, cuando, cuando tú tomas esos textos, este, pues, los tomas literal y no son, este, pues, textos literales. Jesús no te vino de un, de un solo salto desde el cielo para la tierra. Tiempo. Bueno. La última pregunta y es para. David. David, la pregunta es. Jesús es Dios. No, yo le pido a la gente que, bueno. Jesús es Dios. El Padre es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Según los unicitarios. Oye, oye, ojo a la pregunta. Pregunta para David. Jesús es Dios. El Padre es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Según los unicitarios. Pregunto. ¿El Espíritu Santo los circuncidaron? Responde, David, por favor. Bueno, gloria al nombre del Señor. Realmente, la respuesta a esta pregunta es, obviamente, no. Vemos que esa pregunta, obviamente, es hecha por alguien que creo que es trinitario o trinitaria. La señora María Carmen Espinosa. Obviamente, el Espíritu Santo no lo pudieron circuncidar, porque obviamente el Espíritu Santo existe en todo el universo como el único Dios. Pero, ¿qué es lo que fue circuncidado según la Escritura? Pues, precisamente, la humanidad que el Dios Eterno asume como un verdadero hombre entre nosotros, como Emmanuel. Un Espíritu, nadie lo puede circuncidar. Es más, un Espíritu, nadie lo puede crucificar. ¿Sí? Por eso es que el Dios Eterno, siendo Espíritu, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y en esa condición de hombre, tenía sangre para redimirnos del pecado. ¿Sí? ¿Cómo es que el Dios Eterno nos iba a redimir, como dice por allá en Hechos, capítulo 20, versos 28, ¿sí? A través de su propia sangre. Pues, obviamente, la sangre que él asume en la condición de un verdadero hombre. Entonces, todo lo que vemos en oficio, en la redención de Jesucristo, en cuanto a su humanidad, pues es porque, obviamente, en cuanto a la carne, según Romanos 1.3, es del linaje, según la carne. Según Apocalipsis, capítulo 22.16, él es linaje, pero también es a raíz, en cuanto a espíritu. Y como hombre, como Emanuel, ¿cierto? La Biblia nos muestra que tenía que, y según lo que nos dice Jeremías 32.27, dice, aquí yo soy, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? O sea, ¿habrá algo difícil para el Dios Eterno? ¿Habrá algo imposible? Claro, en su manifestación en carne, era limitado al tiempo, al espacio, cruzaba el río en barco, ¿cierto? Pero como Dios, cruzaba el mar, como dice la Escritura, cabalga sobre las olas del mar, ¿sí? Entonces, el que piense que el Espíritu Santo es circuncidado, incluso está hasta blasfemando realmente, ¿sí? Está hasta blasfemando. Entonces, sencillamente, el Espíritu Santo no fue circuncidado, esa es mi respuesta. Bueno, ha acabado ya el debate, ya se acabó el tiempo de preguntas. Vamos a esperar que cada uno de ustedes tome un minuto para despedirse. Recordemos que el debate ya se acabó. Andrés, un minuto, por favor, para despedirse. Bueno, me voy a despedir. Tenía el texto de Romanos 8.11, ¿verdad? Pero yo no lo voy a dar en el texto. Andrés, Andrés, por favor. Me voy a despedir ahorita. Sí, sí, te agradezco, gracias. Bueno, bueno, pues entonces le damos gracias al Señor porque me permitió poder estar en este debate, hermano David, varón. Las preguntas estuvieron buenas, ¿verdad? Que los hermanos analicen, que piensen las preguntas, ¿verdad? Sin quitarle ni ponerle y entonces que analicen, pues espero que sea bendición, una bendición para los que van a escuchar este video. Pero entonces muchas gracias, que el Señor les bendiga. Pues hermano Cerrato, que el Señor les bendiga. Gracias. Y entonces que tengan una feliz noche todos. Bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias por haber estado en este debate. Por favor, David, su tiempo de despedida. Recuerde que es despedida, ¿listo? Bueno, ok, mi hermano Alex, el Señor me lo bendiga. Muchas gracias, mi hermano, por de verdad, bueno, servirnos como moderador y también prestarnos su canal para compartir de la palabra. Me gustó mucho, fue con mucho respeto. También mi oponente, Andrés Reyes, el Señor me lo bendiga, lo guarde, lo ayude, le dé mucha sabiduría, le revele cada día más su plenitud, ¿no? Y bueno, gracias a todos los oyentes, los que estuvieron viendo el debate, de verdad que esto es muy bonito porque aquí crecemos en conocimiento, en sabiduría y que, bueno, cada persona que oyó estas preguntas y respuestas lo analice a través de la escritura, quién estuvo más de acuerdo a la escritura y bueno, hasta una próxima oportunidad, el Señor Jesús les bendiga.